Muchas gracias, queridos compatriotas. Hacer lo correcto siempre es difícil. No es un tema trivial. Ir más allá de lo que puede ser una demagogia de campaña electoral es lo que separa, lo que diferencia a alguien que tiene claras las cosas de alguien que sencillamente quiere un poco de aplausos en campaña. Lo que estamos haciendo con Piura es lo que estamos haciendo con el país. Es una visión de integración. Porque cuando llegamos a gobierno encontramos un país vertebrado, fracturado, desarticulado. Solamente en Piura recuerdo las campañas o cuando he visitado Piura y subía a las provincias altas de Ayabaca, Huancabamba, Morrope y Morropón, Chulucanas. Solamente subir a Huancabamba ya era de Piura como 6 horas, 6, 7 horas, si es que no había llovido. Ni qué decir entonces cómo el esfuerzo que hacía uno que no vive en Huancabamba y el esfuerzo que hacen los huancabambinos de ir y venir por trabajo. Lo otro era el problema que tenían de la desigualdad. El problema de que el Estado se había centralizado con servicios en Piura o en las provincias, en el Bajo Piura, pero en las zonas altas tampoco no había servicios del Estado. Entonces, lo que hemos querido hacer es reducir las brechas de desigualdad tanto en lo que es la infraestructura como también en lo que es la política social y darles un camino más a Piura, que es el de la diversificación productiva. Hoy día venimos a hablar de infraestructura. Esta es una vía de evitamiento que falta terminar en dos meses. La otra vía de evitamiento para completar una obra bonita para Piura. que les permita tener accesibilidad y no tener, como está sucediendo en toda la costa peruana y en todas las ciudades, que debido al crecimiento económico hay mucha afluencia de camiones de transporte de carga que se meten a las ciudades, porque hace 20 años a nadie se le iba a ocurrir de que había afluencia de transporte de carga que se metía por las ciudades. Pero hoy día el dinamismo de la economía hace que se vea de otra manera las cosas. Entonces estas obras, esto que vale casi 40 millones de dólares está bien invertido y van a seguir habiendo más obras. Recuerdo que en el año 2012 creo que fue el año 2012 en Ayabaca hicimos el Consejo de Ministros Descentralizados y ahí comprometimos 3.700 millones de soles aproximadamente y para la cartera o rubro de transportes y comunicaciones eran aproximadamente 1.600 millones de soles. Hoy día en transportes y comunicaciones ya estamos bordeando los 3.000 millones de soles para Piura. Es decir, los compromisos de Ayabaca ya fueron largamente superados, estamos ya bordeando los 5.000 millones de soles para Piura. Eso es, sin contar el esfuerzo del gobierno regional que está poniendo aproximadamente entre 300 a 400 millones de soles también para sus diferentes obras y en las cuales Reinaldo cuenta con nuestro apoyo para seguir trabajando. Igual que nuestros alcaldes a seguir trabajando juntos. como por ejemplo en Guarmaca me parece un poco más de 70 millones para sus obras de saneamiento Agüidesagüe para todas las comunidades de Guarmaca y para otros lugares de Piura también porque en Piura hemos puesto aproximadamente 1.000 millones de soles en servicios de saneamiento de Agüidesagüe y tenemos que chequear y trabajar juntos porque hay muchas de estas obras que están paradas están en arbitrajes eso es lo que nos hace daño en el avance de la infraestructura tenemos estos problemas los problemas que muchas veces se firma un contrato y viene la adenda y muchas veces el alcalde necesita un apoyo nosotros estamos para apoyar a los alcaldes que quieran trabajar juntos sin pelearnos para sacar adelante las obras los hospitales que los mencionó Leonidas Guayama ahí está la plata estamos provisionando esa plata casi 200 millones de soles 199, 198 millones de soles cuatro hospitales ¿quién les iba a ofrecer eso? nosotros se los estamos dando porque creemos creemos que esto es reducir desigualdades entonces por un lado vamos con el tema de la infraestructura modernización y ampliación de puertos aeropuertos vías con doble calzada hacia Paita costanera que estamos provisionando la longitudinal de la sierra que termina en Bado Grande en la frontera con Ecuador y las vertientes que tienen que integrar los valles productivos de las provincias altas y de Piura esa es la infraestructura que estamos dando a la Piura pero también la política social que son los programas sociales que es la acción inmediata que necesitan los piuranos y piuranas que viven en la pobreza y en la extrema pobreza a ellos también tenemos que decirles que hay oportunidades y hay futuro por eso ponemos beca 18 que ya tiene casi 3.500 beneficiarios en Piura jóvenes que hoy día están estudiando en universidades y tecnológicos de Piura de Lima y en universidades en el extranjero gente que en otras condiciones no hubiera tenido esas oportunidades se las estamos dando porque creemos que si alguna herramienta si algún instrumento va a cambiar el futuro de Piura y del país es la educación por eso es fundamental entender que los jóvenes que entran al mercado laboral tienen que saber hacer algo tienen que ser mano de obra calificada para que cada día puedan cobrar más plata y eso es lo que estamos haciendo con los programas sociales productivos estamos también trabajando en política social la titulación y sabemos que tenemos un paquete de títulos de propiedad para Piura que inmediatamente si no tengo tiempo yo lo harán los congresistas junto con Reinaldo a entregar los títulos con sus alcaldes en los diferentes predios en los cuales tenemos ahorita tenemos propietarios provisionales y que requieren el título para que accedan al crédito eso también lo estamos trayendo para Piura inmediatamente para repartirlo distribuirlos en Piura pero además los programas como una más como Jalihuarma que es alimentación para nuestros hijos y nuestras hijas que ya estamos en un cuarto de millón hemos superado el cuarto de millón de niños y niños beneficiados en Piura y otros programas sociales más todo esto para qué por un lado trabajamos infraestructura para que la actividad productiva se potencie y por otro lado trabajamos política social para que la gente más pobre aquel que tiene la carretera pero no tiene un carro por donde pueda que pueda utilizar esa carretera tenga por lo menos educación tenga por lo menos alivio económico en programas sociales para que poco a poco pueda ir avanzando y el camino hacia el futuro de casi un millón ochocientos mil piuranos y piuranas está en la competitividad por eso estamos trabajando la política de diversificación productiva de que Piura no solamente sean las actividades productivas tradicionales sino que encontremos nuevas actividades nuevas oportunidades para desarrollar Piura una oportunidad es la agroexportación el banano orgánico el café y tantos otros productos que conocemos de Piura pero las industrias la manufactura son actividades productivas de carácter industrial que va a ser de Piura el motor del desarrollo en toda la macronorte Piura tiene las condiciones tiene pesca tiene el mar tiene fosfatos tiene agricultura tiene ya industria tiene turismo por dios que le falta entonces a Piura y tiene a los piuranos así que en teoría nada debe faltar el tema es conectar todo eso el tema es conectar todo eso darlos la mano como hermanos como compatriotas no hay tiempo para pelearnos entre autoridades solo hay tiempo para trabajar en 5 años no se resuelven todos los problemas de Piura los problemas acumulados desde la fundación de San Miguel de Piura no se van a resolver en 5 años pero por dios que estamos haciendo avanzando todo lo posible y ojalá que el día tuviera más de 24 horas para poder seguir chambeando lamentablemente así lo han hecho con 24 horas porque si no por dios que seguiríamos trabajando porque viendo las necesidades de Piura tenemos que seguir avanzando en lo que es educación salud saneamiento en lo que es industrias y de esa manera vamos a cambiar y transformar Piura porque este es un gobierno de transformaciones el paso de estos 5 años o 4 años y pico de días de este gobierno no va a ser en mano por Piura le estamos cambiando la cara a Piura y ahora tenemos que trabajar juntos porque se viene el fenómeno del niño donde estamos trabajando la descolmatación de ríos donde estamos trabajando los trenes y donde tenemos que trabajar todos juntos para poder hacer las acciones preventivas para que ningún Piurano y ninguna Piurana pierda la vida y que si hay un daño porque tampoco podemos señalar y decir tan fácilmente que está todo previsto no la naturaleza es mucho más fuerte pero podemos nosotros aminorar mitigar prevenir los daños potenciales que pueden haber por eso es importante la política de difusión que todo el pueblo de Piura sepa que se viene un niño y por lo que sabemos es un niño fuerte para arriba pero yo creo así sea el niño extraordinario creo que el pueblo de Piura también es extraordinario así que podemos enfrentar con optimismo podemos enfrentar este fenómeno del niño y salir adelante no es la primera vez que nos enfrentamos a un niño y así vengan más niños con su papá y su tío igual nos vamos a poner de pie los piuranos y las piuranas a sacar adelante a Piura todos juntos y que después del niño vengan épocas de cosecha épocas de vacas gordas con la agricultura que es la que se va a beneficiar con la laguna de la niña y con todos nuestros productos para la agroexportación porque también estamos trabajando abriendo nuevos mercados para Piura para que el potencial exportador de Piura se duplique y que haya más plata acá hay tareas pendientes sí todavía hay tareas pendientes tenemos que trabajar juntos lo que es la electrificación llegar con el saneamiento a pueblos donde no tienen ahorita agua y desagüe trabajar el tema de la seguridad ciudadana todos juntos tenemos que trabajar la policía las fuerzas armadas trabajar juntos entonces hay tareas hay tareas pendientes así que tenemos que seguir unidos como peruanos y peruanas en la tierra de Miguel Grau en la tierra de Juan Velasco Alvarado tenemos que trabajar juntos todos como piuranos como piuranas muchas gracias a todos ustedes que viva Piura que viva el Perú muchas gracias